La cantante mexicana Ana Bárbara, quien figura en los primeros lugares de las listas de música regional con su tema Solos, realizará una gira por Estados Unidos entre mayo y septiembre. La intérprete de Bandido tiene 14 actuaciones confirmadas en California, Arizona, Nevada, Texas, Colorado, Carolina del Norte, Florida, Illinois y Georgia. Mi revancha tour iniciará el 10 de mayo con una presentación en el Fox Performing Arts Center de Riverside, California. Continuará en Denver, Colorado, Las Vegas, Nevada, Houston, Texas, Orlando, Florida, entre otras. Como una manera de agradecimiento al público por su apoyo, Ana Bárbara mostrará su vida de una manera más íntima en un blog en el cual se podrá ver la artista en sus diferentes facetas, como madre y artista. Para Noticel.mx, Orlando Fernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Suscríbete al canal! Gracias.